saludos a todos y todas bienvenidos de nuevo a nuestro canal hoy vamos a analizar un producto enfocado a la belleza se trata de un pack de 10 luces de espejo estilo hollywood que nos ayudará a la hora de maquillarnos en el interior de la caja que contiene las luces nos vamos a encontrar con un manual de instrucciones en varios idiomas donde en modo gráfico nos explicarán brevemente el funcionamiento y montaje de las luces en nuestro espejo se incluye un total de 20 pegatinas a doble cara de la marca 3m que pueden pegarse directamente al espejo o marco del espejo en unos minutos sin dejar rastro una vez retiradas y finalmente encontramos un total de 10 bombillas regulables que proporcionan suficiente brillo y luz suave para ayudarle a ver claramente sin lastimarse los ojos incorporan un cable usb de 5,4 metros la longitud de cable entre cada bombilla del kit de luces de espejo led es de 34 centímetros puede ajustar la longitud para adaptarse a su tocador o espejos de baño enrollando el cable alrededor de la parte inferior de la luz de maquillaje las luces de espejo de tocador tienen tres opciones de color de luz blanco cálido blanco neutro y blanco diurno así como 10 niveles de brillo para satisfacer sus diversas necesidades en diferentes ocasiones puede seleccionar el brillo deseado presionando el botón más y menos